Estás entrando en contacto con el canal de YouTube Jesús Harrison Soberal, Jingles and Ideas. Ay, eh, ¿por qué de qué baila? Baila. Kaku 105, Kaku 105. El asustador en el canal de YouTube Jesús Harrison Soberal, Jingles and Ideas. Kaku 105, Kaku 105. Kaku 105. Jesús Harrison Soberal, Jingles and Ideas.